Todos ríen a muy grandes cargajadas Al oír del payaso la rutina Y ahí todos ríen y él también ríe con ellos Mientras su alma va dejando en la cartina En el circo el payaso buen amigo Cumple siempre su misión de hacer gozar Ocultando atrás su máscara grotesca Un deseo incontrolable de llorar Hoy mi amigo el payaso está muy triste Y se hunde el terco más de licor Busca en vano a la chica del trapecio Entre saltos le robó su corazón Toma un tarago viejo amigo yo te invito Ven conmigo quiero ocultar mi dolor Y voy al circo a buscar otro payaso Que se ría y no sufra como yo Pobre payaso ríe por no llorar Va ocultando atrás su máscara Grotesca un deseo incontrolable de llorar Pobre payaso ríe por no llorar Es la chica del trapecio Es la chica del trapecio Que ha robado el corazón del payaso Pobre payaso ríe por no llorar Y que él cumple su cometido Sobre la arena circense Pobre payaso ríe por no llorar Ay, pero al llegar a la cantina Al ser payaso se le nubla la mente Pobre payaso ríe por no llorar Repito, pobre payaso Que él solo ríe por no llorar Pobre payaso ríe por no llorar Camina Pobre payaso Pobre payaso ríe por no llorar Pobre payaso Pobre payaso ríe por no llorar En un respito y pobre payaso ríe, sí Pobre payaso ríe por no llorar Si tú lo vieras pero solo caminando en su carnaval Pobre payaso ríe por no llorar Pobre payaso ríe por no llorar Esa clave para Mañané Pobre payaso, ríe por no llorar Si tú lo vieras con los zambatritos grandes Carita blanca y naricita colorada Pobre payaso, ríe por no llorar Ey, basta payaso, te están mirando Y esos dos ojos ya están llorando Pobre payaso, ríe por no llorar Pobre payaso, se encuentra triste Hoy solo ríe por no llorar Pobre payaso, ríe por no llorar Gracias Panamá, Dios me los bendiga Diga, no llorando Diga, no llorando Pobre payaso, ríe por no llorar